bien este quizás cuando vayan a iniciar el programa les va a tirar un mensaje de no responde pero tienen que dejarlo ahí hasta que cargue ya que el programa es un poco pesado bien este una vez que tenemos aquí les decía también anteriormente que deben de tener abierto el lego main store de hecho cuando inician el programa este que estamos viendo ahorita de forma automática les va a iniciar el lego main store o sea que los abre de forma simultánea los dos si ustedes pueden observar ahí ya sale a la mesa con todos los componentes de ella y también sale los elementos que se van a mover un robot como ejemplo para ser manipulado y también sale el blog este punto entonces vamos a esperar ahorita que nos cargue el lego main store para explicar cómo se hace para programar en este caso bien al tener abierto el maestro procederemos a abrirlo normal como que vamos a programar un bloque físico a diferencia de que aquí vamos a estar utilizando un bloque virtual con el virtual robotic toolkit y pues vamos a hacer la programación normal como que estemos programando un robot físico lo único que la simulación se va a hacer allá si ustedes observan se nos detecta como que está conectado el bloque ahorita entonces vamos a simular como que vamos a conectar vía wifi le damos acá y ahí se nos va a conectar estamos listos entonces observemos que si le damos aquí en la opción donde salen todos los bloques de programación nos van a aparecer los dos motores que tenemos ahorita conectados bueno ahorita vamos a comenzar así haciendo algunas programaciones de los motores por ejemplo si yo le digo que de manera permanente utilizando un bucle avance por un determinado tiempo esta programación me la va a ejecutar en el simulador de la mesa bien ahí metí el bucle y voy a meter los motores en modo tanque también para indicarles que avancen y así darles una demostración de cómo funciona el simulador de la mesa y del robot y bien ahí tenemos la programación de esto y voy a indicarle que me lo haga por un determinado tiempo le vamos a decir por tiempo por ocho segundos después de eso le vamos a indicar que se detenga que mantenga el motor ambos motores apagados como lo que hemos estado haciendo en la clase se le vamos a ir apagado que haga la espera después entonces si le damos a ejecutar y nos vamos al simulador nos vamos a dar cuenta de que la programación se nos va a ejecutar en el simulador bien escuchamos el sonido como si estuviésemos realmente en el robot normal y ahí comienza a ejecutarse bueno ya con la programación podrían indicarle el rumbo estas herramientas de aquí nos permiten bueno nos indica que con el mouse podemos orbitar para ver la mesa de diferentes ángulos también nos permite hacer zoom y pues éste es una excelente herramienta para que pongamos en práctica todos los conocimientos de robótica en la parte de arriba están las herramientas que nos permiten reiniciar el robot al punto inicial y bueno más adelante estaremos viendo algunas otras herramientas de esta aplicación si ustedes observan el programa ya está aquí cargado como que está en el bloque lo podemos ejecutar incluso podemos apagar el bloque como que estuvimos en el bloque físico este ha sido el vídeo tutorial para explicar el funcionamiento de la mesa en virtual o herramientas de virtuales de robótica muchas gracias